ok empezamos civil west videojuego nuevo que ha salido pues hoy literalmente así que quiero probarlo porque el trailer pintaba muy guapo tienes como muchas habilidades árbol de habilidades quiero ver el sistema porque es un shooter bastante raro la verdad así que lo empezamos hoy no sé si habrá segunda parte aunque el hecho dependerá de vosotros así que no olvidéis dejaros like y si habéis empezado a ver el vídeo visualizarlo lo máximo posible porque así es como ayudáis si lo cerráis pues obviamente jodáis el canal porque el algoritmo pone los vídeos en vídeos que la gente no reproduce y obviamente no se promocionan así que depende de vosotros votar dejar like compartir comentar si queréis segunda parte si queréis tercera parte si queréis la serie entera yo os leo pero últimamente los usuarios de youtube y estáis un poco vaguetes no dejáis comentario no dejáis like pero luego cuando falta la serie que os gusta pues preguntáis aparece y delante de las sombras y decir oye porque no subes más celda porque no subes más este juego obviamente por las números que es como funciona el youtube si no hay líquidos yo no veo que os gusta si no hay comentario yo no veo que os gusta y bueno ya sabéis cómo funciona esto es la que hay con este nuestro protagonista no es como un red red ención raro el estilo por ahora me está gustando vio un tráiler nada más así que le vamos a dar la oportunidad y estaba como muy guapo la verdad sinceramente todos los shooters me parecen lo mismo pero este tenía un estilo fresco y como es fresco hay que jugarlo si o no gente por cierto estamos en directo en tweets también así que dejaré el tweets en la descripción por si queréis venir a dejar el follow y no como otra gente que da el follow cuando juegas un juego y si cambias de juego mágicamente te deja de seguir es un poco raro no te puedes esperar a que haya otro directo y el juego que te gusta en fin e internet no bueno así es como empieza este gran videojuego no lo tengo en ultra bien podría porque no chupa mucho el juego pero como estoy haciendo streaming y grabando y demás pues no quiero no quiero forzar demasiado que ya lo he hecho con el god of war y luego me he dado cuenta de que se ve un poco claro el god of war porque porque le subí el brillo ya sabéis que yo cuento con que van a perder calidad los juegos o los juegos oscuros como el silent hill se van a ver más oscuros vale esto que es hay una cadena aquí y esa cadena parecía que se puede interactuar con ella oh damn con este juego está doblado en inglés como red retention así que espero que no haya quejas en los comentarios de no es que idioma latino no es que en alemán no es que a mí me gusta los juegos en bielorrusos porque no lo pones en portugués yo sólo fallo por tu que es el man me mola parece uno de estos del legal legend ese que la jungla como se llamaban no no me acuerdo el man ese de las barbas quien se lo sepa que lo ponga en los comentarios algunos lugares te permiten realizar acciones especiales acércate y pulsa a para que cambia tal vale cuando cambia tal pulso tal se verá el sequiro no cuánto bien ha hecho sequiro y no lo estáis empezando a apreciar en el nuevo god of war cuando te tienes que enganchar le das a un botón ya estás arriba aquí te acercas enganchas imagino que en el nuevo celda si o si pillarán esa mecánica también ojo un poquito de explosion vale tenemos el primer enemigo que es esto un zombi nace un pulpo que es esto vale los ataques de tal son puñetas o no ostras los fps hayan bajado no pasa nada puñetas o puñetas o y al pozo una historia pulsa tal para ver pulsamos tal para ver receptáculo infectado la rama más débil del árbol genealógico de los sanguisuja bueno un bicho raro no punto no hay que dar más vueltas seguimos evade los ataques enemigos y pulsada para esquivar dos veces para rodar vale esto se convierte en god of war la misma mecánica pulsamos a para un pasito perrón y dos veces para voltereta no sirve ojo puñetazo no pasa nada yo te lo explico te lo explico así no las gastamos aquí en el barrio west web web no pasa nada puñetazos puñetazos este tiene trompa por algún motivo será primo de un elefante no lo sé yo se lo explico para aquí tenemos más cositas vale esto significa que podemos saltar interactuando con el botón a vale tenemos cofre abriremos los cofres a puñetazos será primo de kratos no lo sé si es primo de kratos tenemos 181 pavos lo ahorraré para una nueva gráfica porque madre mía como estamos chupando hoy seguimos nos adentramos por aquí no sin antes mirar atrás que siempre hay algo vale tenemos aquí cositas que hemos pillado no lo sé fragmento de inventario artículo número 17 varón normal nacido esto que es un documento nos vale ver galdore nosotros que queremos pegar puñetazos y tiros poder están todos muertos no pasa nada venimos a enmendar las cosas tenemos 41 dólares seguimos esto es el nuevo oeste vale pulsa rb mientras esquivas hacia adelante con tal acortar distancias con el enemigo vale esto es para puñetazos salto parece gozo war pero del oeste por ahora los golpes me recuerdan un montón a ese videojuego cosa war que os recuerdo que tenemos capitulito de cuatro horitas en el canal lo podéis ver lo podéis visualizar lo podéis compartir podéis hacer de todo mientras tanto seguimos con los puñetazos a dos fps no aprendo sé que esta gráfica no da como para hacer streaming grabar pero yo me columpio de columpio porque os quiero traer la mejor calidad vale me están reventando esa es mi vida no tenemos la mitad de la barra no me han quitado tanto pero creo que el juego me ha quitado media barra de vida by the way para que aprenda a curarme con el b vale que casualmente se parece mucho a cuando usamos un talismán en el gozo war entonces este juego es gozo war del oeste pudiera ser por ahora me recuerda un montón a ese juego yo lo siento mucho hay que hacer comparativas vale tenemos el sur yu que mantén pulsado tal para lanzar un gancho sigue golpeando con tal para mantenerlo en el aire vale se pierde se vienen los combos aéreos y un sur yu que en si es es gratos o sea a mí no me jodas gratos gozo war un sur yu que y ese puñetazos que te gratos es que es la que hay y la espartana y luego ese tipo de combos aéreos lo he visto también en películas así en 3d como la de final fantasy 7 esto que es porque no lo puedo coger que es esto parece una piedra de del gozo war de esas que te dan y la espartana lo he dicho la película de final fantasy 7 advent children ahí se ve se veían combos aéreos porque porque es un juego una película de un juego no pasa nada vale podemos ir por aquí para abajo pero hay brilla algo que es eso que brilla lo descubriremos 47 dólares está guapo red de redensión este gozo war vosotros lo estaréis viendo que flipas no también imagino vale mantén tal y lp para lanzar un gancho al enemigo encadenarlo con un puñetazo cañonazo ostras se pueden estampar los enemigos y hacer el factor y diga esto es chungo esto no me voy a acordar vale a ver digamos que venga así y hago y te revientas vale otro para probar fatality bueno ya empezamos a implementar mortal kombat no empezamos es buscando las semejanzas con gozo war y ahora las buscamos con mortal kombat madre mía vaya puño pumba te lo explico y para curarme como es como eres perro suena que me han dado dólares pero bueno da igual continuamos se lo explicamos vale pulsamos tal no hacemos la de sekiro gozo war el ragnarok lo que sea y aquí pues bajamos no sin más me curado sin darle a la curación eso está bien bueno se viene el primer bous vale los ataques especiales son letales e imparables por medios corrientes pulsa tal para interrumpirlos con el patadón this is sparta a ver si la patada es igual si más o menos pulsa tal vale tal vale vale toma toma fácil lo que pasa es que este botón no lo sé no lo suelo usar mucho la verdad acércate un enemigo al borde de la muerte para ejecutarlo de manera espectacular aproxímate a un enemigo que esté brillando en amarillo y pulsa tal para asesinar con un golpe final los remates se recompensarán con recarga de salud eres invulnerable mientras llevas a cabo el remate vale o sea tienen que brillar en amarillo y hacer tal ahí está remate espectacular vale y esto como lo recojo con el cuadrado con el círculo con el triángulo con que no lo recojo ah imagino que eso solo si tengo la vida baja hay de no rec let's continue oye se está molando el juego dejadme ahí un me gusta que se agradece y sobre todo compartir porque ya sabéis que el algoritmo de youtube no recomienda los vídeos sobre todo si los cortáis antes de tiempo y demás así que oye oye toma vale me revienta vale carga de vida mierda igual pillo oh dios la cabecita me recuerda también al al juego este que había de la Wii hace como 60.000 años mierda me van a matar como es obvio al red steel se llamaba vale me mata este es que contra dos todavía no lo sé has muerto me gustaría tener una pistola la verdad vale vale este man nos va a ayudar con la escopeta eso está bien mierda vale ya estamos con los problemitas que tenía también en el voz a jugar y es que no veo los enemigos por detrás toma perro vale ejecución perfecta vale la recarga de de vida parece que salen a cada rato vamos a empezar matando a estos y ahora este man hold on vale a este le podrían matar toma pinche puto joto culero ya estaría vale por lo menos te dropean vida si te hace falta eso está guay vale man baja de ahí vamos a charlar cuéntame el lore del juego no verdad mal pues sudando.com me cago en todo me representa esa expresión dios vale sprintar tal tal vale eso ya le sabemos es lo primero que hay que saber no a sprintar que es esto que es esto más lore carta de chester morgan bueno es a quien le interese que pause el vídeo yo no estoy aquí para leeros cuentos vengo aquí a videojugar punto videojugar y este juego me está molando la verdad mierda otro más 12 guardel oeste por ahora revolver rechiar práctico rápido y fiable dispositivo en el definitivo mecanismo tal no se que mantén RT para disparar un ráfaga pulsa tal para realizar ah vale mantener ráfaga y lo otro típico no no hace falta tener la mejor puntería del mundo oye quiero ver la munición la munición va a ser como en los Devil May Cry que no hace falta o sea tiene munición infinita por así decir vale metes un shoryuken que cuatro tiros así son los videogames variedad no es lo que busca todo el mundo poder fusionar videojuegos que les gustan igual eso ya demasiado toma el shoryuken toma patada vale si me vienen por detrás ya no mola ya no mola pion 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 vale como queja obvia igual está pensado para que te los cargues satiros vale dime que tienes curación crack ah bueno has muerto bueno eso será tu opinión yo tengo aquí algo llamado punto de control sabes que me hace repetir la misión no pasa nada vivimos en el siglo 21 que es eso de las memorizar que es eso de guardar partida que es eso de partida corrupta eso no existe vale mandamos a este poma poma y poma bueno si lo saca del mapa imagino que cuenta como muerto ojo toma bueno como les sé se nota que me he enfrentado a las valquirias de God of War creo toma jaja jaja se pueden fijar los enemigos eso ya va a ser mucho peligro calla hombre que te ejecuto bueno las ejecuciones podrían estar mejor pero bueno es por el estilo gráfico el estilo artístico que diga que la sangre es así no pasa nada aparte que está bien porque así chupa menos el pc vale guante lente de tal puede utilizarse para abrir camino acércate y pulsa putiaso así es como se abren las puertas no hemos aprendido nada de God of War abriendo los cofres a puñetazos vale que tenemos aquí nos podemos enganchar y ahora se crea un puente claro muy lógico todo venga let's go llega la cola del tren no pasa nada vamos a dar putiasos vale ese muerto obviamente si le tiras por el barranco si puede hacer ejecución ah se pueden hacer combos aéreos con la pistola también eso es lo que vi en el trailer venga let's continue boys pues eso me recordaba el Red Steel 2 que nada tenía que ver con el 1 el 2 era del oeste nos darán una katana si nos dan una katana directamente God of War Red Steel Call of Duty Devil May Cry un poquito de todo ahí venga una mezcla y juego nuevo lo cual está bien no me estoy quejando 60 pavos que hacemos con los dólares imagino que habrá tienda y árbol de habilidades esto no tiene pinta como de que hay que escalar por aquí vale no hace falta un niño que te tire las cadenas le hace falta un gancho aunque claro luego en el Ragnarok la mecánica de Atreus es innecesaria usar las espadas del caos que ya son lore y ya está ojo todo lo que hay aquí ojo no me gustan los enemigos tochos esto de uno en uno vale si está gracioso ojo los petardos como molan me sale más natural esquivar que otra cosa a ver ya me equivoco hasta de botón no hace falta tener puntería dispara más o menos solo ejecución esto no es cura eso está bien vale y el otro donde está me lo he cargado ojo se viene primer boss que es esto oye los diseños guapísimos me recuerda al Zampa Eces del Dark Souls el 2 si el juego ese que nadie quiere jugar el Dark Souls 2 bueno esto es la técnica de de dar vueltas y tiros bueno ahí un tirón no pasa nada solo aguantamos la próxima vez no debería hacer streaming ah bueno eso lo hacía el troll del ese ataque recordáis cuando hay que ir a buscar al corazón del bicho ese primer ataque a melee que le meto no hace falta meter a melee pero puedes pasar así pero quiero ver si le puedo cortar los ciertos ataques a patadas a ver ese ojo se lo ha cargado con un petardo let's go vale no me das alguna recompensa en plan toma mi escopeta la pistolita no está mal parece que tenemos aquí un inventario tipo Dark Souls abajo pero no tiene nada que ver con con Dark Souls porque yo le doy a la derecha la cruceta y no se cura se cura con el B o el círculo eh cinemática se viene es un vampiro toma vampiro feo dios es un vampiro se quema con el sol me mola el rollo blade es un vampiro divertido El asalto Tras darle una buena paliza a no sé quién Bueno, da igual Luego lo pausaré cuando lo suba Porque me gusta leer las cosas No es el primer día algo que se me escapa Pero bueno No tengo mis limitaciones, señor Gravener ¿Quieres un limitación? ¿Cómo se camina sin cabeza? ¿Quieres un limitación? ¿Queres un limitación? ¿Quién es un limitación? Sounds like I'm making short fancy pants here Doesn't make a run for it In broad daylight That's why we need familiars I'm starting to question your qualifications for this job Those ass licking Tick lovers should be shot on sight Ah, what the hell Maybe we can play with dynamite out here too Right Jess? I'll make you a new waistcoat I don't believe my tailor would like that See? You're bonding already Ah, eat me Ojo Armada apuntado perfecta para realizar disparos de precisión a larga distancia Y acertar a los enemigos en sus puntos débiles Capaz de cambiar de objetivo con rapidez Mantén tal para apuntar y pulsa tal para disparar Vale, me sirve Esto es lo que necesitamos Una maldita escopeta, bitches ¿Me puedo cargar al caballo? No, eso sería demasiado cruel La gente le daría dislike al vídeo No se suscribiría No compartiría en este episodio No sería la gran cosa La verdad Fijaros como se ve esto Y no lo tengo en épico porque estoy haciendo streaming y grabando Y ya sabéis que eso es un sobreesfuerzo Pero jugando normal se vería esto mucho mejor Hacedme caso El videojuego por ahora es recomendadísimo Tenemos este Pokémon que salía en el Escarlata y en el Púrpura Lo que pasa es que este no ataca Vale Es lo malo ¿Dónde tengo que ir? No hay una brújula No hay un... A ver, ¿qué dice este man? Vale, aquí está el vampiro Ah, vale, hay que buscar cómo entrar Vale, vale Un poquito de libertad No, eso está bien Continuamos Puñetazo Pum 29 pavos Ojalá fuese así todo en la vida Pero no lo es Vale, aquí practicaremos Perdón, el tiro, ¿no? Con la escopeta El rifle tal Vale, permite hacer... Ah, hay que matarlos No pasa nada Dios, la cabecita Cómo mola Me ha recordado bastante al Jaws of War En ese sentido Vale, punto débil Le podemos desmembrar Para quitarle las armas Eso está bien Daño tremendo Vale, eso se puede hacer de manera automática No, ¿verdad? Dios, desmembramiento A ver Tiene que ser cuando el juego diga Ahí está Madre mía Bien podría ser un tiro en la cabeza Pero... No, les me he curado Eso está guapo O sea, que cuando acabe el combate Pum, te curas Sin más tonterías Es eso de gastar consumibles Puñetazo Así es como se abren las puertas, gente Y así es como se agarran los dineros Vale, cofre A puñetazo Dios, cómo es Kratos Cómo es el maldito God of War del oeste Increíble Nuevo aspecto Pulsa tal para ver Tenemos indumentarias Vale Vale Ah, vale, vale, vale Esto que es Historia El menú Pues el típico menú Desde el Zelda Breath of the Wild Ya todos los juegos tienen este menú Es la que hay Vale La ropa No sé yo hasta qué punto Ah, se puede cambiar el color, ¿no? Voy a ir así de blanco Tal Este en amarillo Este en amarillo Bueno, bueno, bueno Espectacular Pues vamos a ir full España, ¿no? Quien lleva lo contrario Miente Ahí Amarillo El gorro igual en rojo Pero es que no es rojo Bueno, el pañuelito en amarillo Y el resto en rojo Ahí, ahí Tirititran, trantran Ole, ole Vale, ya estaría, ¿no? No cambia mucho el traje Imagino que habrá más trajes Cosa que dudo O más colores O más colores Más colores igual sí Pero más trajes lo dudo Bueno, al menos se puede personalizar Vale, pillamos esto Pongo un tal No sé qué Vale, la cerramos La cerramos Eh, ahí abajo había algo O ya lo he pillado No hay nada Vale, guay Ahí tenemos un Una advertencia Le podemos tirar abajo Hostias, qué guapo No gozo a jugar Había cubos volando Por algún motivo Pero aquí tenemos Calabres ¿Y qué hacemos con los calabres? Robarles los dineros Tigre, trantran, trantran Vale, podría ir por ahí ¿Qué más hay? Tenemos TNT Pero eso no es por si hay voces Ja Bueno, me tardea un poco Cuando Le doy una explosión O pasan cosas En pantalla Pero bueno, da igual Vale, por aquí podemos llamar al colega Para que venga A abrirle la puerta o algo Ojo Vale, esto era el camino principal ¿No? Todo el rato Vale, y los subtítulos ¿Para cuándo? Toma En todas las face Pombiches Pombiches No Vale Tocaría que esperar A que hagan Este maniobra Oye, que me matan Que no es broma Vale, se apunta automáticamente Cuando van a hacer eso Es cuestión de timing Pombiches Me voy a curar Ya están todos muertos Espectacular ¿No? Vale, más dinero 20 pavos Por matar Toda esta gente Y las curas En principio Iban por tiempo ¿No? Pero por aquí nada Vamos a entrar Como Dios manda Por la puerta Puñetazo Vale, más dinero Nada más Para acá ¿No? Hemos venido Solo a matar A toda esta gente Por diversión Pudiera ser Ah, ya no puedo volver En serio No puede subir esto Crack Pues nada Imagino que será por aquí Haciendo el Tarzan Vale, otra pantalla Yo quería investigar La otra parte Es lo que me molesta De muchos juegos Que como te equivoques A ver si Y vayas directamente A lo principal Lo secundario Ya te lo saltas Para siempre Vale, se puede venir Por aquí Se puede disparar Ahí también Tal no sé qué Hay arañitas 51 dólares Hostia Llevamos como Una hora de directo ¿No? Algo así Vale, se puede ir por ahí Pero Hay dineritos Y cosas Que pilla por aquí 56 dólares Y esto no se puede empujar Vale, venimos de ahí ¿No? En principio Vale Cuando te ponen cadenitas Significa que puedes ir Por la pared ¿No? Pegado Ojo Me quedo atascado Dipano Dipano ¿Quién es Dipano? El que te agarra Adelano El que te mete El puño En el Ojo Cinemática El que es ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Tú ves esto también? ¡Dale! ¡Costarrante! ¿Por el primer día? ¿Qué me traes? Tú lo sabes Bien, quizás un poco de luz para hacer la sensación. No, no necesito, veo ahora. Por supuesto, el glamour. Estoy en el momento. Buenas tardes, Chester. Por favor, necesito concentrarse. No es tan fácil de descargar la ilusión de su fuente. ¿Qué es la fuente? No quieres saber. No, 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 no. Avanza por la mazmorra. Hay mazmorras aquí. Eso está guay. Ojo. Primero a estos. Ojo. Se puede liar con el TNT. Vale, vale. Cuidadito. Toma patada, bicho. Vale, enemigos, enemigos. Mierda. Me matan. Eh, acorralado. Bueno, ejecución. Lo matamos. Nos curamos, ¿no? Me imagino. Ahí está. Piedrecitas. Nos dan la vida. Tom. Mierda. No me puedo curar, no me puedo curar. Estoy jodido. Mierda. No los puedo tirar. Eh, ejecución. Vale, me cura un poco y ahora con esta cura me cura al máximo. Eso está bien. Dios, he tenido mucha suerte. Podría haber palmado ahí. Vale, tenemos más TNT aquí. Que no ha servido para una shit. Vale, puedo salir por ahí, ¿no? Me imagino. O este Kratos no trepa. Es por acá. Una pirámide invertida. Eso es muy de Super Mario Galaxy. No, Odyssey. No Galaxy. Eh, dineros, cosas. Notas de Peter Dapano. Una de tres. Balón, cofrecito. A puñetazo. Dineros. ¿Y este barril petará? No. Lo bueno es que se recarga la munición sola. Ojo. Pum, pum. Vale, uno muerto. Me gustaría tirarlo fuera del mapa, la verdad. Vale, se me olvida el combo este. Ahí está, petando. Ahí está, petando. Me mola porque es más efectivo los esquives así de solo un pasito que en el God of War. En el God of War le das un pasito y te comes una shit. Nueva ventaja. Pulsa tal para ver. Vale. Puñetazos dispersadores. Dios, hay árbol de habilidades. Veis como mola. Bueno, pillamos esta y ya iremos viéndolo además. En el caso de que os mola el juego y queréis más. Tu vas a pillar. Eso para empezar. Toma, perro. Vale, ¿cómo se hacía lo del pasito perrón? Pum. Es que son los mismos movimientos de la ira espartana. Pareciera que le hubiesen pagado 50 euros a Santa Mónica. Este juego de Santa Mónica también, no lo sé. Pero vamos, que es Kratos. Quien diga que no miente. Vale, podemos subir por acá. También podríamos ir por abajo. Ojo, se viene la mosca. Y nos fuimos de una. Hostia, que hay varias. Vale, me pueden hacer golpes críticos. Vale, por suerte somos los putos amo. ¿Qué tal si bajamos? Que sería por acá, ¿no? Vale, se pasaría por aquí y subiríamos. Pero aquí hay un cofre. Le está dando al círculo como si fuese el gozo guard. O a la vez. Depende en console. No hate. Vale, let's go. No fuimos en una. Acabamos a la una. Abrimos aquí porque quiero pasar. No es suficiente. Hay que darle más. Vale, por ahí hay algo. Hay que bajar por aquí o volver para atrás. Esto no lo va a saltar, ¿no? Ni harto de sopa. Por aquí no baja porque no hay brilli brilli. Oye, espectacular, ¿no? Bueno, es un juego diferente. Eso está guay. Siempre. Dale, dale vueltas. No funciona. No funciona. Ahora sí. Vale, pues para atrás. Nos fuimos en una. Acabamos a la una. ¿Por dónde era? Por aquí no lo va a subir, ¿no? Ni de coña. O sea, bajar sí, pero subir no. Eso está bien. Vale, ahora está la tesitura de... ¿Por dónde voy? Es que no veo un culo. Imagino que vosotros menos. Debería subirle un par de puntos al brillo. Ventajas, historias, juego. Vale aquí. Visualización, gamma. Así. Es luz. O sea, lo de la vida y todo eso se puede hacer más chiquitito. O más grande, depende. Ah, vale, esa ahí, ¿no? Qué bueno. ¿Eso qué era? Notas de Peter Dapan o dos de tres. Vale, hay que llegar a la pirámide esa de Super Mario. Me molaría estampar los enemigos los unos en los otros. Mierda. Vale, golpe crítico. Tan, tan. Tan, tan. Que parece la ira espartana, no me jodas. Ya lo he dicho 80 veces, pero bueno. Nunca está de más una 81. Vale, ese fuera. Ese ya no vuelve. Nos fuimos en una, acabamos a la una. ¿Por dónde hay que ir? ¡Bum! Disparito. ¡Bum! Vale, me acaba de saltar una notificación de que están regalando un pico de Fortnite. Vale, ¿a alguien le interesa reclamar vuestro propio pico en Fortnite? Vale, guay. Vale, guay. Es tan difícil, tiene que ser una cosa, ¿no? Como el gozo guarda. Hostias, que sí se puede. Ah, bueno, que salen más. Vale, me voy a curar. Vale, muerto. Esto requiere de cierto focus. Vale, a este debería poderlo estampar ahí. Vale, muertísimo. Es que así los vas empujando poquito a poco. Bueno, igual así no. Vale, no le he hecho fatality ni nada. Pero es que estaba acojonado, gente. O sea... Me podía reventar. Vale, esto pon fuera. ¿Qué es eso? Un par más y ya estaría. Vale, ¿y ahora qué? ¿De qué me ha servido eso? Ah, se abre la puerta. El juego cumple con lo suyo, que es ser divertido. Bueno, vamos a acabar la mazmorra esta y poco más. Es que ya me intriga lo que habrá al final. La nota de Peter 3 de 3. O de no sé quién. Entra al templo. Vamos a entrar al templo. Vale, estos tiran bola de fuego. Vamos. 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 Ojo de equilibrio. Uy, pa, que me caigo. Se viene super paus. Podrío. Espera, perdón. No, sin el chien... Los huesos se llenaron. Sí. Pero el día está nace cuando los huesos se derrán al percuado los huesos. ¿La gente ya estuvo mirando, hermano? Los humanos han cumplido el poder de poder de la esterna y la esencia yata. Y ellos se crean poder. Si nuestra humedad nos permite crecer fatos y malos en las sombras, ellos pronto tendrán el poder de nos guiar como los perros. ¿Y así lo propongo? La guerra significa que hay una oportunidad que nos podamos perder. Yo me propongo que estribuyemos con mi nuevo asedio, que podamos controlar la mudanza y reclamar el lugar de Sangua Suja en el topo de la fuga. ¿Dónde controlar la mudanza? ¿Estás un hombre? ¿Dónde lo sugerir? Dominic, hermano, estos son tiempos. Mientras mis métodos pueden ser en variante con nuestra tradición, puedo decirte una cosa. Si no nos adaptamos, nos vamos a morir. ¡Cállate! No te permitiré, tu madre, para nos llevar a la annihilación. Dietra Davao, por el gran crimen de la conspiración contra tu propio tipo, te sentiero y tu vida a la muerte. ¡Cállate! ¡Buenas oído! ¡Era dije el padre, que no escucharían! ¡Tenemos que caminar, Felicity, Mikana! ¡Nos trabajo será mucho más fácil si podamos ayudarlos a entender! ¡Si no podemos... ¡Y nos obligamos a los que... ¡Era también! Oh, cool. ojo un par de tiritos a tiempo no está de más se viene paus no si putisimo drácula no pasa nada vale nos tira tal le puedo meter putiasos no? ahi esta un poquito de vistadita dios un perro pinche puto joto toma vale nos dropea curación vale hemos salvado ahi la situación no parece un enemigo muy jodido al menos en principio mierda ojo enemigos esto ya es otra cosa mierda mierda oye mucha gente aquí mierda a ver niño déjame en paz estamos en una pelea muy seria no lo ves oye por lo menos no es un boss facilito que te cargues en un segundo y eso está guapo o sea que te tanque cosas es digno es digno boom bish boom bish boom 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 headsat y a tomar por culo asi es como se las gasta el tito western buen crees que te habría traídoeller una usida más grande algunas personas tienen una guarda de oro cuando se retiraron Vale, ya tenemos a Mimir, ¿no? Le hemos arrancado la cabeza. Venga, enganchatela al cinturón. Ya sería como demasiado. Vale, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Tenía ganas de un primer pause, pero no podemos cortar la cinemática, como es obvio. Bueno, me dan. Eso es una nueva manera de gastar dinero de los impuestos. James Harrell. El héroe de la gente. El héroe de la gente. Vale, lo vamos a sacar por aquí, ¿ok? Creo que se puede guardar manualmente. A ver. Bueno, si no, ya lo veré. Espero que os haya molado el stream, el vídeo, lo que sea que estéis viendo. Y hasta la próxima. Más, ¿verede. ¿Verdad, trajeto de la gente. Tienes, 11.8.6.6.7.6.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.8.7.7.7.7.7.z. Gracias.